Buenas de nuevo, aquí estamos en una partida en competitivo en Overwatch y... demasiados tanques, muy bien, poco daño de equipo ¿Cuántos tanques somos? 3 Bueno, había 3 tanques porque no se habían dado cuenta, hombre, muy nerviosos Bueno, esta es mi tercera partida de hoy, las dos primeras han sido una auténtica bazofia Así que, aquí en España hay un refrán que dice a la tercera va la vencida, aunque... no se cumple necesariamente demasiado Así que espero que así sea ¡Hala de Farah! ¡Dios Farah! ¡Ah! Me llegó ¡Oh! ¡Opa! Cuidado, que me hace daño, que me hace daño ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Antes había una Pharah que nos ha dado a fondo por saco, y uno bueno para cargar esa Pharah es Zenyatta. Y otro a Rothkull, pero teníamos un Rothkull que parece que no lo sabía. Venga. ¡Ups! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Te han matado! ¡Ya está, tío! ¡Qué bueno! ¡Acero! ¡Cambiando objetivo! ¿Que me escondo demasiado pronto? Bueno, depende si me están sacudiendo, ¿no? Pues me voy a quedar con Zenyatta, tío. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Vale, paso, tío. O sea, me está diciendo que le podía haber salvado... Sí, claro. Pero a veces no puede salvar a todo el mundo. El verdadero ser, macho. Es que es la leche. La gente se piensa, es en plan, ¿no? Estaba a punto de morir y me podías haber salvado ya. Pero a lo mejor es que he salvado a otro, tío. Y aquí también me sacuden, que soy un healer. No me puedo quedar ahí, en plan, ¿no? Vení a sacudirme. Aparte que no sé quién la dices. Llevaba a este tío como para... Mira, tengo una manera de daño infringido. O sea... No me he escondido, tío. Los atacantes llegarán en 30 segundos. ¿Qué tal? Aparte es que desde aquí también puedo... ¿Eh? De aquí puedo controlar el orbe. No hace falta que esté visible. Gente en día se quejan, unas cosas. 5, 4, 3, 2, 1. Llegan los atacantes. Vamos. No había nadie, lástima. ¿Dónde estáis? No te escondas, tío. He encontrado al enemigo. Quedé en la cara. Aquí, aquí, aquí. Que vienen. ¡Abilidad definitiva lista! Gracias por venir, gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Venga Buah, no llego No llego Yo tengo contra todo el equipo Objetivo perdido Nuevo punto de defensa Objetivo B Bueno No pasa nada Tomad sanación De hecho lo único que tenemos que hacer es conseguir que no lo consigan tan rápido como nosotros Objetivo Opa 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 Mira aquí Opa 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 ¿Es la mía o la suya? Vení aquí, vení aquí No, no te vayas Ven aquí Vení aquí No, 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 no Qué pesado es No está mal, está, muy bien Está muy bien Vale Qué pesado, a ver si tiene bendy Ah, que me ha matado con... Vamos Sí, señor Sí, señor Qué quejicas en Negai este, ¿no? Este era de mi equipo, ¿no? Pues tío, estaban flanqueándonos, pero lo hemos hecho súper bien Hombre Mira, ahí estoy yo Ja, enhorabuena Ha estado bien, ha estado bien Bueno, yo no salgo, pero me parece que he hecho tres medallas de oro en esta partida O sea, que no ha estado nada mal En fin, espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Y si os ha gustado, ya sabéis, like y suscribíos A ver Tres medallas de oro Colegas Y si os ha gustado, ya sabéis, like y suscribíos Hasta la próxima